¡Feliz Pascua de Resurrección! Vasco Soriona de Noi Estamos viviendo el acontecimiento más impactante de la historia, de más trascendencia. Aquellos hombres y mujeres no estaban preparados en absoluto para experimentar la Resurrección de Jesús. Como judíos, en todo caso, al final de los tiempos. Realmente, la expresión de San Pedro es genial. Nosotros, los que comimos y bebimos con él a su mesa, somos testigos. Es decir, no podían imaginarlo, no pudieron inventárselo, no tenían nada que ver con lo que creían y esperaban de Jesús. Jesús, la Resurrección de Jesús se impuso por los efectos, por los efectos en su vida. Entró por los sentidos. Le vieron, le tocaron, le escucharon. Experimentaron la fraternidad, la alegría. ¿Qué ocurrió allí cuando eran realmente un saco de amargura? Y luego, fue una noticia incontenible. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Se dejaron maltratar y azotar y salieron contentos por haber merecido aquel ultraje por Jesús. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Siendo judíos, abandonaron el Shabbat por el domingo. Solo si el domingo ocurrió algo indescriptible, increíble en su vida, un judío puede abandonar el Shabbat. Se dejaron matar. Fueron testigos con su sangre. Dieron testimonio con su vida de la Resurrección de Jesús. Es más, nosotros tenemos fe por aquellos testigos. Nos ha llegado en la historia a nosotros la Resurrección de Jesús por sus efectos. Por eso es una semana maravillosa. La semana de Pascua y la cincuentena pascual. En 50 días no terminamos de asimilar el misterio. Torrentes oleadas de alegría que irrumpen en nuestra vida, como en Santo Tomás, a través de las llagas del Resucitado. Quien esté sufriendo, quien tenga heridas, esta es su oportunidad. Tocar la Resurrección a través de las llagas de un Crucificado. Esta es la experiencia de los apóstoles, esta es la experiencia de la Iglesia. Si Cristo ha resucitado, Jesucristo es Señor. Si Cristo ha resucitado, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra es la vida, y la vida con mayúscula. Por tanto, volveremos a reunirnos. La casa del Padre es para todos. El proyecto de Dios no ha fracasado. Todo esto es la Resurrección de Jesús. Me impresiona mucho del apóstol San Juan el anuncio de la Resurrección. Al amanecer, el primer día de la semana, estando oscuro todavía, realmente la Resurrección es un proceso. Es un amanecer, es una vida nueva, es el primer día de la semana, de la nueva creación, pero estando oscuro todavía. Aún no hemos salido del túnel de la pandemia. Hombre, no estamos en el confinamiento terrible de hace un año, pero hay horizonte de futuro. Se pueden atisbar las esperanzas. La Resurrección, estando oscuro todavía, pero hay un amanecer, es el primer día de la semana. Desde la Resurrección, también la cruz tiene sentido y esperanza. Con ocasión de esta pandemia terrible, hemos experimentado eclesial y socialmente la esperanza. Tantísimos voluntarios, tanta gente buena entregando la vida, arriesgando la existencia. Nuestros sanitarios, las profesiones esenciales, todos los que hombres y mujeres han paliado este momento difícil y están haciendo posible la esperanza. La investigación, las vacunas, los hospitales, toda la colaboración social de las instituciones eclesiales de caridad. Todo el activo de personas que están cerca de los que lo necesitan, arriesgando su vida. Tantos sacerdotes, tantas religiosas, tantas familias, tantos jóvenes. Tantos voluntarios. Eso es parte de la esperanza de la Resurrección. Trabajando en el corazón humano, en el corazón de la pandemia. Yo deseo una Pascua de la Resurrección de Jesús, fecunda, alegre, esperanzadora, como última palabra para todo nuestro sufrimiento, nuestra desesperanza y nuestra oscuridad. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección! Gracias por ver el video.